El Centro Cultural o la Casa Museo de otra parte, yo asisto a ella desde hace unos 15 años. Empezaron a hacer los días sábados a las 9 de la mañana yoga. Entonces yo venía a hacer yoga todos los sábados y los domingos. Y ahí me encontré que sacaban una agenda de toda la programación cultural. Y en este momento pertenezco al Cine Club que hace la Casa Museo de Fernando González. Tengo demasiados libros en mi casa y sentí la necesidad de sacar algunos libros para abrir espacio para otros. Y vine a la biblioteca de otra parte a hacer una donación de unos libros de cultura, de pintura, escultura. Son unos libros muy buenos que tenía. Los quería dejar en un buen sitio y cuando vine a traerlos estaban reunidas cuatro personas de aquí de la biblioteca. Entre ellas estaba Camila que es la profesora que da las clases aquí de telar y de postura. O sea es que ayer venimos pero con mi tía. También leí libros y nos llevamos tres libros. Decidí como averiguar quién fue Fernando González. También empecé pues como a estar en su lugar y me generaba como una cierta magia, una mística que hay ahí extraña. Pero pues yo la sentía, me sentía muy como muy a gusto. La casa de Fernando González tiene una energía y un imán que uno a veces no explica. Yo muchas veces llego en las horas de la tarde, me siento en las banquitas y yo siento como una tranquilidad y un sosiego. Entonces a veces me quedo yo dos, tres horas pero nomás leyendo o sintiendo esa energía que proyecta la casa. Y vinimos caminando. ¿Y por qué querías volver a la biblioteca? Porque me gusta mucho leer y me parece muy bonita. Es que los libros de niños son muy coloridos. Me he sentido muy valorada porque como he sido una persona que aunque no había hecho esto, siempre he trabajado mucha manualidad. Me he sentido muy útil porque le he podido ayudar y aportar mucho a las compañeras. Me siento completamente llena y feliz el día que vengo a estas clases. Que exista hasta digamos el teatro, la biblioteca, complementa mucho como que todo el espacio sea como más místico. Se genera como ya toda la energía concentrada acá. Toda esa pues la cultura, también más acceso como a su legado porque acá están los libros para que tú los puedas consultar por ejemplo. Permite como eso, como tener un espacio entre, pues por acá pasan los carros como con mucha carrera. Pero acá como que uno se detiene, como una especie de oasis que uno está como para contemplar, como él decía. Como la contemplación, ¿cierto? O atisbar, atisbar, dedicarse como a pensar sobre las cosas, sobre el entorno. Es un oasis dentro de la ciudad. ¿Qué es lo que te parece más espectacular de este lugar? La lectura. Vimos y sentimos las nubecillas doradas por el sol y las sensaciones peatofisiológicas que produce el amanecer al viajero. Pero de esto resolvimos no decir nada porque son temas de estudiantes de retórica. Así como resolvimos llamar siempre sol al sol y nunca astro rey ni feo.